Un saludo con absoluto respeto, profundo amor. Ahora sí, me lo han pedido mucho que hable yo de Cuna de Logos. La novela más exitosa de todas las telenovelas, no va a haber quien la supere porque además le tocó la época de oro. En aquel tiempo no había competencia, no había adelantos de tecnología de celulares. Y la novela pasaba en el canal de las estrellas, solo cada capítulo de 26 minutos. Llamó mucho la atención por sus buenas actuaciones, por llevar actores de teatro, principalmente gente de cine. Esto, ahora sí que lo presumo, si yo nunca hubiera llevado a Carlos Telles a Televisa, nunca, nunca hubiera existido Cuna de Logos. Yo fui el que llevó a mi compañero y amigo de la Facultad de Filosofía y Letras a un restaurante primero, a presentarle a mi amiga Ana Martín. Y les dije que tenían que hacer una novela que se llamaba Gabriel y Gabriela, les bajé las historietas, los cómics. No cobré por la supervisación ni la asesoría. Lo hice por amistad. Yo tenía un gran cariño al señor Telles, igualmente a Ana Martín. Y quería que tuvieran un gran éxito. Lo lograron. Tras esos éxitos vinieron otros y finalmente Telles hace Cuna de Lobos, llama a un dramaturgo de primera, un agente de teatro, Carlos Olmos. Un tremendo, con una gran chispa para los diálogos, para las situaciones. Y le ayudó mucho otro escritor, Enrique Serna, al cual no se le dio todo el crédito adecuado, pero Enrique hizo toda la estructura de esto. Bueno, yo tuve que ver en un principio, se llamaba Los Herederos. Estaba pensada para Manolo Fábregas. No había Catalina Acril, no había parche, no había nada. Y era una historia de millonarios, porque así lo había pedido el Tigre Azcárraga. Así lo solicitó. De que si había una serie que se llamaba Dinastía, ¿por qué México no iba a ser una historia también de millonarios? Incluso yo me llevé a pasear a Telles allá por las Lomas de Chapultepec. Y le dije, bueno, que se llamen Lomas de Chapultepec, la historia no fue aceptada. En Los Herederos yo estuve ahí participando con ideas, platicando mucho. Finalmente, pues se me liquidó, se me pagó y se quedaron ellos haciendo su historia. Cuando yo ya les había prestado un video de la película El Aniversario de Bette Davis, donde una mamá tremenda tiene un parche en el ojo y es tuerta. Independientemente de las ayudas que yo proporcioné desinteresadamente y que al final de la historia de Cuna del Lobo sale el Capitán Goudini justo cuando va a haber un accidente aéreo. Y que no me llamaron para interpretar al personaje, que en aquel tiempo pues yo lo pude haber hecho, ¿no? Lo hizo un modelo que no sabía ni actuar. Habla el Capitán Goudini, señora Krill. Acaba de pasar una desgracia. Su avión estalló en el aire minutos después de despegar. ¿Eso quiere decir? ¡Capitán Goudini! ¡Capitán Goudini! Carlos Tellez y Carlos Olmos me presumieron tanto la creación del personaje Capitán Goudini como una gratitud a la ayuda que les di. Pero no, malos amigos. Me debieron haber dado el personaje a que lo interpretara yo. Desafortunadamente, Tellez y Olmos murieron pronto y no pudieron disfrutar de su trabajo que se volvió inmortal. Así es, señora. Pero también indicó claramente que por ningún motivo volviera a obedecerla a usted. Esta historia, pues, no vamos a contar de qué se trata porque ya lo sabemos todos. Pero originalmente, Carlos Olmos decía que Catalina Krill era trans. Sí, que era una mujer trans. Pero que no se podía decir, pues, por la época, por las situaciones. Igualmente, el gran final que impactó a todos no se hizo como estaba escrito. Como lo tenía pensado el escritor, el productor y director también, de que cuando descubren al pequeño Edgar con el parche, del parche nos vamos a años posteriores a París, a un show trans, drag, y vemos al pequeño Edgar con una gran drag, haciendo un numerito con un parche en el ojo y ahí venía la palabra fin entre plumas y chaquillas. No, eso. En aquella época no lo iban a permitir. Es más, no se podía decir, yo soy homosexual. Era todavía muy vetado el asunto y peligroso. Cuna de lobos, un repartazo, lo vuelvo a repetir, pocos capítulos. Cada que la ves, siempre te va a gustar, porque son cátedras de actuación. No quiero una muerte más sobre mi conciencia, y mucho menos la muerte de mi esposa. Y él me está muriéndose de cáncer. Los crímenes de Catalina Krill son muy risibles. El primero tal vez es válido que mata al marido con un frasquito de poppers. Poppers es una droga que circula mucho en el ambiente gay. Fue una burla también, tanto del director como del escritor, poner que Catalina Krill va a matar al marido con el popper. Y después vemos al final que Catalina Krill también se quiere matar con el popper. El director Carlos Tellez. Desde pequeño se enamoró del actor Raúl Meraz. Amor platónico, cuando lo veía como el Capitán Maravilla allá en el Canal 4. De ahí que lo llamara para un pequeño papel, pero muy importante, clave en toda la historia de Cuna de Lobos. Don Carlos Larios. Me prohibieron totalmente que dijera que esto era una inspiración gay. Ahora sí lo hago abiertamente, aquí no tengo censura, agradezco a mis seguidores. Sí, Cuna de Lobos es una creación totalmente homosexual. El escenógrafo, el escritor, varios actores, el director, el escritor, los otros escritores, los iluminadores. Y tuvo muchas referencias, la historia tiene muchas referencias homosexuales. Cuando se hizo el especial, me dijeron, no maestro, usted no puede decir eso. ¿Cómo lo va a decir? ¿Va a desmitificar un éxito? No, no, no. Entonces, a estas alturas del partido, todavía me prohibieron decir que Cuna de Lobos es una creación homosexual. Y principalmente que yo dijera que Catalina Creel es trans. Pero así lo dijo su escritor, así lo manejó. Hay momentos en que vemos a Catalina Creel totalmente trans cuando se pone la peluca y que es vestida para matar. Y si Catalina Creel en verdad es una mujer, está trastornada por no haber nacido hombre. Es vestida para matar, una película muy importante de Brian De Palma, que también era de un hombre que se ponía la peluca y salía a matar. Pero bueno, así son las situaciones y las prohibiciones cuando uno trabaja. La gente me borró totalmente, se olvidó de María Rubio y parece que yo en 40 años de carrera no he hecho más que Catalina Creel. Y presentarla como un transexual. Y sin página en Facebook donde alabarla y repudiarla. Ni tener Instagram donde lucir los parches en el ojo. Ni un Twitter para notificar sus crímenes. Catalina Creel demuestra que se puede ser famoso sin tener redes sociales. El público siempre ha estado conmigo. El público nunca ni me ha golpeado, ni me ha agredido, ni me ha tratado mal. Como que yo creo que les cae muy bien todo lo que hago de mal. El productor y director Carlos Telles tomó el nombre de Catalina de su adorada nana. Y el peinado lo inspiró una de sus tías que tenía una farmacia homeopática. Y que era muy tierna. Todo lo contrario de Catalina. Al morir Carlos Telles, en plena juventud y fama, su madre, meses después, lo fue a seguir al cielo. Quedando como heredera total, Catalina, su nana. ¿Por qué no sabemos nada del origen de Catalina Creel? ¿De dónde viene? ¿Quiénes eran sus familiares? ¿Por qué es tan fría o en verdad oculta su verdadera personalidad, que es una mujer trans? En aquel tiempo nada más había dos productores, Valentín Pimstein y Ernesto Alonso. Entró Patricia Lozano cuando Gabriel y Gabriela. Los hermanos Sabido con sus novelas didácticas. Pero dominaba el terreno Pimstein y Alonso. ¿Cómo entra un productor nuevo? Pues porque el tigre confió en sus éxitos que había logrado y le dio la oportunidad. Y cuando haces algo y te apoya el mero mero de la empresa, pues no hay problema. El tigre le gustaba el espectáculo. Le gustaban las artistas. Le gustaban las historias. Se entretenía. No es como los actuales ejecutivos que, pues yo dudo que en verdad les guste lo que están haciendo. Perdón que pongan en tela de juicio. Pero pues no está detrás de cada producción un ejecutivo importante diciendo, pues es mi producción. Yo estoy al pendiente de la historia. Yo estoy lanzando a esta gente. Es una producción cuna de lobos de vanguardia. Actualmente no hay ninguna producción de vanguardia. Y cuando se hizo la versión nueva, pues ni siquiera leyeron los textos. Fue una barbaridad. Una lecha. Trajeron a una actriz española para ser a Catalina Akril. Y cambiaron todo. Y fue un fracasazo. ¿Cómo se han hecho otros fracasos? Como ha sido Rubí, El Maleficio. Y todas estas nuevas versiones que no llevan, que no se van a los originales. Que no quieren estudiar los originales. Y quieren inventar sus propias historias. Y luego son las desgracias al aire impactantes. Es cuna de lobos porque va el título dedicado a Televisa. ¿Por qué? Porque dice Tellez, así dijo, que Televisa era un hervidero de lobos. Era una cuna de lobos. O es una cuna de lobos. Donde todo el mundo se quiere, se abraza y mi vida y todo. Y cuando me esperas, te devoran. Y te acaban. Se inspira en el aniversario de Beth Deey. Una madre muy severa, dominante, castrante, sarcástica, terrible. Muy parecida a Catalina Acryl. Beth Davis. Años antes de cuna de lobos. Se inspira en La Inmoral, una película francesa. Donde una mujer del pueblo, convertida en una dama de alcurnia, llega a la residencia del hombre que se burló de sus amores. Y el único propósito que la mueve es rescatar al hijo que le robaron. Los detestables miembros de la familia, honorable, le van a hacer la vida de cuadritos. Esa es La Inmoral, una película que es muy bien, el personaje de Eleonora, que hace Diana Bracho. Y que hay un homenaje a Marco Antonio Muñiz cuando se toca abrir los ojos y soñar. Que tienes todo para amar. Una de las grandes telenovelas de Ernesto Alonso, con María Rivas, Guillermo Murray. Y que aquí se utiliza a la hora de que se van a burlar de Eleonora. Cuántas mujeres como Eleonora, engañadas por hombres sin escrúpulos, chantajistas y consentidos de mami. También mucho de la película Las Diabólicas, otra película francesa, y de Vestida para Matar. Las Diabólicas tú la ves y parecen trans también. Y Catalina Kring, pues ya quedamos en eso, que es una mujer trans. Imagínate lo que hubiera sido para la época que al final de la historia se nos contara que Catalina Kring era trans. El impacto hubiera sido brutal. Brutal. Nadie se lo hubiera esperado. Y el éxito hubiera sido tal vez tremendo. O el decir, no nos gustó. Pero nunca ninguna telenovela llegó al rating que tuvo esta. Ahora que hablan de millones y todo. Pues no, no, no. En aquel tiempo no había millones. Había puntos y llegó hasta los 92 y apareció en las columnas de las últimas noticias. Porque como no había el celular, no había el Face, no había quien te dijera las noticias. Pues comprábamos en las tardes las últimas noticias de Excelsior. Y ahí venía la fotografía de Catalina Kring. A Gonzalo Vega, mi gran amigo, que quise mucho, que lo quiero, que lo extraño. Ay, cómo me divertía con él. Gonzalo Adorado. Estábamos Telles, Carlos Telles, director de Cuna de Lobos, en Nueva York. Todavía no filmaba, todavía no realizaba la telenovela, ni proyectos tenía con ella. Y estábamos en un almacén y ahí estaba, esos de prestigios de Nueva York. Y ahí estaba nada menos que Gonzalo Vega. Ahí se lo presenté. Gonzalo Vega se hizo muy amigo de Telles. Y después realizaron Cuna de Lobos. Y luego la señora presidenta, que originalmente se compró para Mauricio Garcés, allá en Francia. Pero pues ya Mauricio estaba muy mal. Y Gonzalo se atrevió a todo, a ponerse los tacones, se hizo millonario, llenó los teatros como nunca. Y le quedó re bien, porque al final jugaba con la homosexualidad sabroso. ¿Quién soy yo? ¿Soy ella o soy yo? Eso es muy bueno cuando un actor se decide a jugar con su homosexualidad. Y Gonzalo se puso los tacones, las medias, e hizo lo que quiso con la señora presidenta y se hizo millonario. Después hubo otra versión rascuachona con Héctor Suárez que no le quedaba, porque ahí sí no jugaba con la homosexualidad, con el gran arte con el que ha jugado Gonzalo Vega en muchas historias y personajes. Nace Cuna de Lobos, establecida y regida por el gran damaturgo Carlos Olmos, con mucho doble sentido, mucha burla. Él sabía hacia dónde iban las cosas, pero no se podían contar todas. Era un placer ver un capítulo en casa de Carlos Olmos. Con una buena copa, porque pues a Carlos le gustaba echarse la copa, el tequila o el whisky. Y nos la pasábamos sensacional. Todavía cuando ya murió Carlos Tellez, yo fomenté aún más la amistad con Carlos Olmos. Se lo presenté a Julissa para que sacaran del baúl una novela que se llamaba Tal como Somos, que había escrito para Isela Vega. Y que la corrieron a Isela Vega de allá de Televisa, un ejecutivo que ya no existe, y dijo, ¡eh, mi empresa! Así fue como dijo, ni modo, yo lo paso al costo. Isela Vega, una extraordinaria actriz. Ella se rió cuando la corrieron de esto, porque después la aceptaron, ya madura. Y no se hizo la novela, se hizo con Julissa, que quedó muy bien. Las primeras telenovelas en las que se planteó el lesbianismo. Pero volviendo a Cuna de Lobos, años atrás. Yo me pregunto, ¿en verdad a Televisa es Cuna de Lobos? Ahí me lo puedes tú contestar, ¿no? El refrito es detestable, nada que ver. Pobre de Giselle González, no sé quién le animó a hacer tan mala adaptación, al repudiar algo tan bien escrito. Y fue un fenómeno novelero, eso que ni qué. Los créditos eran de un documental de Walt Disney. Y la música de Pedro Plasencia Salinas, bellísima. Una partitura de aquellas, y fue cuando realmente se empieza a componer música para las telenovelas. Y que nadie cantó el tema. Imagínate, querían a Bracho, o Rebeca Jones, o Alejandro Camacho hubieran querido cantar el tema de Cuna de Lobos. No, eso fue lo que le dio la fuerza, que eran unos créditos muy bien realizados. Que no hubo rellenos en la historia. Y que dejaron hacer las cosas. Pero realmente los crímenes de Catalina Acril, que ella representa el sacrificio de una madre. Y Alejandro Camacho, como Alejandro Larios, es nocivo para su madre Catalina, para su mujer Vilma, para su enemiga Leonora, y para sí mismo. Finalmente, es la víctima de Catalina. El único plan creado por Alejandro, es el de engañar a Leonora, con una boda falsa. Robarle al hijo, y luego, eliminarla. De esto no se puede hablar por teléfono. Te estoy llamando porque te necesito a mi lado. Sacrificio de una madre, que está estupenda, María Rubio. Una creación única, que ya no tenía nada que ver con Catalina. Que hizo todo un personaje de los que ya no se hacen ahora. ¿Por qué? Porque las telenovelas actuales se hacen por encargo, por tomar un rating, por llenar una pantalla. Pero ya no con la responsabilidad de enamorar al público. Al público hay que enamorarlo. Y Catalina Krill, María Rubio, no se enamoró a todos. De eso no hay duda. El primer asesinato que comete, pues es creíble con algo. Transcrito de Pope. Es Catalina, una psicópata narcisista maligna. Se siente superior a todos. Y tiene muy poca moral. Los demás asesinatos tienen sus dudas. Cuna de Lobos cumple con los requisitos gramáticos de un destino novelero. Al estrellarse el auto del primer capítulo de don Carlos Larios, justo donde trabaja la protagonista femenina estelar, Leonora de Ana Bracho. Figura de cine, figura de teatro. Lo más pensé que mis propios hijos se me echaran encima como lo estás haciendo tú. Yo no soy tu hijo. Pero yo sigo siendo la reina de la manada. La verdadera protagonista fue María Rubio. Fue Catalina Krill. Y ahí dio una vuelta de tuerca a las convenciones televisivas. Donde siempre la protagonista es la heroína. Y aquí el toque hasta para presidenta la querían a María Rubio. Y no con poses de diva, ni siempre sencilla. Una mujer que tiene libros, así como yo. Libros en su casa. Porque los libros no los tenemos de adorno. Diario acariciamos nuestros libros. Y diario profundizamos en todo lo que es la literatura. Hay un ceniciento, José Carlos. Sí, aquí es al revés. Él es mi hermano Alejandro. Leonora tiene muchos pantalones. Y el ceniciento, que siempre ha funcionado en todas las novelas, es débil. Que es Gonzalo Vega. Que está sensacional. Que él mismo decía, soy como doña Libertad Lamarque. Y nos reíamos más y nos íbamos al Danubio a comer langostinos y echarnos unas copas. Cómo extraño esas pláticas con mi adorado Gonzalo Vega. No todo fue color de rosa en mi relación con Gonzalo Vega. Cuando denuncié en la radio que se vio muy aborazado en la agonía de Carlos Telles para que le cediera los derechos de la señora presidenta, no le gustó y escribió una carta que quería que la firmara la mamá de Carlos. Como si ella lo hubiera escrito para denunciarme ante mis jefes de que yo estaba mintiendo y que nunca había sido amigo de Carlos Telles. Pasaron los años y nunca más volvimos a hablar de esa carta. Y entonces escribí yo una novela para llevarlo a TV Azteca. No leyeron nunca mi libreto, pero sí utilizaron la tarjeta que estaba pegada a mi libreto. Donde estaba el teléfono de Gonzalo. Y lo llamaron para hacer la vida en el espejo. Porque le advierto que voy a pedir millones de pesos por la reparación de mi salpicadera. No me acepto el café. Rebeca Jones es Vilma. Lo tiene todo. Dinero, belleza. Casada con un millonario. Pero su principal conflicto es no poder tener hijos y enfrentar un mal terrible, irremediable. El cáncer. ¿Y hablaste con mis papás? Vilma lucha por conservar a su marido. Y es una víctima de los lobos. Se deja arrastrar por la inmundicia, por la corrupción. Solo por el amor a ese hombre. ¿Feliz con él? Y hazme feliz a mí en estos últimos momentos que estamos juntos. Rebeca Jones enfrentó el cáncer de Vilma. Luego lo repitió en otra telenovela. Finalmente lo padeció en la vida real. Los dolores físicos y psicológicos terribles. Y dejó un gran legado en el mundo de la actuación. Y realizó una cuna de lobos que no se exhibió y que se quedó guardada. Y lo hizo estupendo. Hizo a Catalina Acril. Me la mostró su productor, Salvador Mejía. De primera estaba. Lástima que trajeron a una española que no servía para una nueva versión. Y desperdiciaron a Rebeca Jones. Bendita sea entre todas las actrices allá en su cielo. María Rubio es de las mejores actrices del mundo. Hermosísima compañera. Hermosísima actriz. El cambio de que ahora no hubiera Cenicienta y hubiera Ceniciento. Pues eso llamó todavía más la atención de cuna de lobos. Las depresiones arrastran a José Carlos a un juego, al alcohol, al ser un gran títere para Catalina Acril. Y aunque muchos de sus crímenes son increíbles, inverosímiles y hasta chistosos, la asesina serial, Catalina Acril, María Rubio conquistó el corazón de todos y volvió a recurrir al popper para matarse, porque primero muerta antes que caer en la cárcel. Eso es de un gran valor. Personaje inolvidable, actriz maravillosa, junto con todos los actores. Y aunque pasen los años, siempre se hablará de Catalina Acril y su cuna de lobos, su impresionante final. Ahí, rumbo al sepulcro. Y haciendo a un lado el tan criticado y mal epílogo del pequeño Edgar con el parche de Catalina Acril, cuna de lobos termina cuando se llevan el cadáver de Catalina Acril. Y finalmente, derrotado el mal, José Carlos y Leonora, abrazados, desolados, en un angustiante destino, en homenaje a las películas de Alfred Hitchcock, Rebecca, Lawrence Oliver y John Fontaine, en la misma situación que cuna de lobos, en un gran final, y ahí debieron haber puesto la palabra fin. Inolvidables. Cuna de lobos siempre estará en el corazón de todos los noveleros, porque de estas novelas ya no habrá, ya no se harán nunca, ya no hay estos actores. La telenovela actual está en agonía, vas a ver cosas tan malas como el maleficio, actores sin química como los del maleficio, porque no hay química, y actores con gran química como todos los que participan en Cuna de lobos. ¡Corre el video! Con todo mi amor.